Un momento, que me interesa hacer comentarios. Recta tangente. Mañana os venía a las 5. Lo voy a explicar dos veces hoy. Lo dejo aquí hasta las 8 o las 9. Ya vamos a entrar a la prisa. La semana que viene ya la gente se pone super nerviosa. Y a la otra loca. Y así. Es como yo repito. Yo así. Ah, que no va a dar tiempo. ¿Qué pasa? No va a dar tiempo, no va a dar tiempo. No pasa nada. No, no. Ya está. ¿No he visto Sex, Spirit, Love? No, ¿no? Sí. Pues yo soy como el director al final. ¿Lo habéis visto? Cuando está el director así, todo el mundo. ¡Ay! Todo el mundo con prisa. Y todo por ahí andando a vuelta. ¡Ay! Que tengo... Sí, sí, no sé qué. Pues yo igual. Es la tranquilidad. O sea, no hay... Nadie va a morir. Hay que estar tranquilo. Sí, moría ya. ¿Qué? Que morimos. Si la probamos. Yo por lo menos. ¿Sí? Sí. O cuando te vayas, piénsate. Yo ya compro las cuerdas para tarte a la cama. ¿Eh? Que ya compro las cuerdas para tarte a la cama. No, porque yo me han dicho que ya. Ah, va. ¿Por eso? Tú te das cuenta que estamos todos... ¿Vale? El único que no lo sabe eres tú. ¿Vale? Venga. Yo tengo una función... No dirá... Recta tangente. Y yo quiero calcular la ecuación de esta recta. Por ejemplo, en este punto, la recta tangente la toca ahí y ya está. ¿Vale? Aunque, bueno, luego la puede cortar porque haga la función así. Pero vamos. Bueno, entonces yo tengo aquí un x0, que es el punto donde quiero calcular la recta tangente. Bueno, pues lo único que hay que saber es que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto. De modo que te sale esta fórmula. No sé cómo la tendréis ustedes. La fórmula. Pero... Esta es la fórmula. Y esto es sota, caballo y rey. Esto lo enseño yo al ordenador a hacerlo en tres comas. Al ordenador derivada, prende. Y sustituir y escribir una fórmula también. Así que, si yo quiero calcular la recta tangente a la curva, como viene aquí, x cuadrado menos 5x más 6 en x igual a 2, procedo de la siguiente manera. Como tengo que tener todo eso, pues primero hago a f de x sub 0, ya que la tengo ahí. Y x sub 0 es 2. Así que f de 2... Pues me lo dan. En el enunciado te lo dicen. Calculala en tal punto, si no, te va a dar algo. Y da 0. Bueno, pues da 0. Luego calculo la derivada. ¿Qué es? De x sub 0, no de x. 2x menos 5. Y dale. Aquí ya. Nada, otro leñito en el infierno. Y luego la derivada en el punto. Que sería sustituir 2 aquí. f' de 2. Sería 2 por 2 menos 5. Menos 1. Y sustituye. Entonces sería igual a f de 2, de 0, más f' de 1. Que es menos 1. Por x menos 2. O sea que queda que la recta tangente es... Menos x más 2. Si no la creéis lo puedo dibujar. Vamos. No. Pero vamos, esto es una parábola. ¿Qué hace así? ¿Qué hace así? Y esta es la recta menos x más 2. ¡Ole! Hay que notar que la función... Las dos funciones coinciden en ese punto. Es decir, la función pasa por el 2, 2, 0. Y la cintota también. Para 2 vale 0. No lo he dibujado mal porque tendría que pasar por aquí. Pero bueno. ¿Otra? ¿Otra? Venga, otra. No me veáis borro. ¿Borro? ¿Qué? Pero lo que nos ha mandado son precios de la gente. De todo. Otra. Pero esta es distinta. Esta es más difícil. ¿Borro? Sí. Voy a copiar enunciado. Dice, escribe la ecuación. Este es que tiene twist. Escribe la ecuación. De la recta tangente. A. Igual a x cuadrado más 4x más 1. Cuya pendiente sea igual a 2. ¿Qué hago? Es que ahora no te dan el punto. ¿Lo sacamos nosotros? ¿Cómo? De la ecuación. ¿Cómo sacamos el punto? El año que viene va a estar igual. Haciendo lo mismo con el móvil antes y suspendiendo. Yo ya como me voy, me da igual. Algecira. ¿Qué pasa? ¿Hay qué? ¿Qué hay? Todo el mundo igual. ¿Qué hay en Algecira? A ver. Sí, no. En fin. Te lo diré de tu parte, ¿vale? Ya se lo dije a un y la que me dio. Hombre. Es que tú no... Es que tú no puedes ir a la... Pero es que encima era mucho. Porque si quieres invitar a la veneno, entonces... No, me puedes llamar a Polarca porque no sé qué es que te encuentro en la pata. No sé, no sé qué vas a ganar llamándole Sony a la gente, pero bueno. Y eso que la gente ponga tampoco hace mucho más. ¡Ah! Haciendo amigos por ahí. ¡Ah! Está asustado. Haciendo amigos por ahí. Yo quería que me atendan. Porque le vuelto la pierna y digo, ¿qué va a hacer? Me parece que estaba en un piso para hacer algo. A fuerza. Aquí no te dan x sub 0. ¿Qué hago? Me dan la pendiente ya. Aquí me dan. Me dicen que f' de no sé qué x sub 0 es 2. Porque la pendiente es 2. ¿Vale? Esta es la pendiente. ¿Cómo saco x sub 0? Bueno, pago la derivada, que es 2x más 4. Y esto tiene que valer 2. Entonces, de aquí me sale que xe. Menos 1. Correcto. Y ya hago lo que tengo que hacer. Pero ya se ha acabado la x. Entonces, hago lo de antes. Sería. f de x sub 0, que en este caso sería f de menos 1. Que sería menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, más 1. 1 más 1 es 2, menos 4 es menos 2. Hago f' de x, que es la derivada de x más 4. Y hago f' de menos 1, que sería 2. Obviamente me tiene que dar 2, porque ya me han dicho que me tiene que dar 2. Veis, o que la pendiente es 2. Ya lo he calculado para que de 2 me tiene que dar 2. Si me da otra cosa es que es algo malo. Que me he vuelto loc. ¿Y eso no se instituye el salud? ¿Eh? ¿Y el tercer paso? Ya. Pero tú sabes que te va a dar 2. Pero si no lo sabes, ¿qué se instituye? Chiquilla. Ah, la derivada. La derivada. ¡Derivada! ¡Derivada! Como si te estuvieras cayendo. Si te cayera, con la última palabra que tú dirías. ¡Derivada! ¡Derivada! Entonces, la retratagente sería f de x sub 0, f de menos 1, que es menos 2, más la pendiente, que es 2, por x menos menos 1. Que es x sub 0, es menos 1. Me queda menos 2 más 2x más 2, igual a 2x. ¡Avro! ¡Avro! ¡Avro!